Dijeron que abrió una tormenta y nos equivocaron. ¿Cómo estamos? Ya sabes, es duro. Lo superamos poco a poco. Gracias. Mañana será el cumpleaños de Amy. ¿Paul? Como una roca. Pero ya sabes cómo es. Siempre es optimista. Creo que está en casa. No. Los niños están con la abuela. Hoy estaremos solos. Sí, nos hace falta. Gracias. Gracias por llamar, Kate. Oye, ¿debo colgar? Sí. Claro. Adiós. ¿Paul? Paul, ese relámpago nos dejó sin luz. ¿Paul? ¿Amor? ¿Paul? ¿Qué? ¿Paul? 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 ¿Amor? ¿Paul? ¡Abre la puerta. ¿Tesoro? ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta!